En el marco del 47 aniversario de la promulgación de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Tamaulipas y acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María del Pilar González de Torre, y la secretaria general de este gremio, Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, el gobernador Egidio Torrecantú entregó el Premio Estatal de Antigüedad 2014 a trabajadores estatales con 20 hasta 50 años de labores ininterrumpidas. Ahí, encomió a los servidores públicos a seguir dándolo mejor por seguir engrandeciendo al Estado. Y ustedes, sin duda alguna, son una muestra fehaciente de unidad. El gran ánimo que existe entre todos ustedes. Y eso no se compra con nada, porque eso significa voluntad, significa dedicación, significan ganas, significa que les gusta lo que hacen, y lo que hacen es servir a Tamaulipas. Por su parte, Valle Rodríguez manifestó que los servidores públicos se suman al llamado de consolidar la unidad y seguir trabajando por Tamaulipas. Los trabajadores sabemos que los beneficios alcanzados nos comprometen a seguir sirviendo a los tamaulipecos con servicios de calidad y buen tato y calidez humana. Somos, señor gobernador, somos un solo equipo y en el suspec hacemos lo que nos corresponde. Entre las principales peticiones autorizadas por el Ejecutivo Estatal, se encuentran el incremento salarial de 4.5% a los empleados estatales, sin importar el tipo de contratación, el aumento en la canasta básica, capacitación y becas, continuar con el programa de seguridad laboral y la construcción de 24 palapas del centro recreativo de este organismo sindical. Además, inauguró el Centro de Desarrollo Infantil de la Burocracia María del Pilar González de Torre en respuesta a la solicitud de contar con una guardería para los hijos de las madres trabajadoras que laboran en el Complejo Gubernamental Bicentenario.